El programa Usos y Usuarios del Río Sogamoso hace parte del componente social del Plan de Manejo Ambiental de la Central. Una de sus actividades contempla el acompañamiento a las comunidades en procesos formativos en alianza con el SENA. Muy bonito todo, me fascina la manualidad, me encanta hacer muñecos y otras cosas. En cierto modo se recrea uno también. Entonces esto es como un escape de la rutina diaria y pues tras de que aprendes pues te distraes y aprendes a convivir con muchas más personas. Desde ISAGEN continuamos fortaleciendo estas formaciones con todas las comunidades del área de influencia. A lo largo de casi 10 años son más de 3.600 personas que hemos logrado llegar con este beneficio y esperamos continuar. Han sido capacitaciones desde la forma técnica, tecnológica de emprendimiento. Formaciones que han contribuido para el fortalecimiento de las actividades de estas comunidades. Aparte de recrear la mente, ellos pueden generar ingresos adicionales para su hogar y a partir de esto pueden crear un emprendimiento que es lo que busca el SENA, formación para el trabajo. Desde la puesta en marcha de la central y a junio de este año, se han desarrollado 67 formaciones a través del programa SENA Emprende Rural y complementarios. Además, se han realizado seis programas técnicos y una tecnología en los municipios del área de influencia de la central. Estamos haciendo la clausura de la formación de manejo de plaguicidas que la hicimos en convenio con el SENA. Hoy certificamos a 21 personas de la empresa AIC y Faraón que hicieron esta formación durante 60 horas. Este curso fue seleccionado con el ánimo de complementar los conocimientos que tienen estas personas que hacen el manejo de las áreas verdes en Isagen.